Yo te diría, yo creo que el nombre tampoco es que produzca respeto, yo creo que hay ciertas cosas que no se pueden heredar, y creo que la capacidad o la oportunidad o la responsabilidad de dirigir no es una de las cosas que se pueden heredar, creo que en eso fuimos muy claros como familia, que no era algo, vaya si lo ibas a hacer lo tienes que poder hacer antes, y no era algo que tampoco estaban encouraging ellos, es algo que yo pedí y que me gané, entonces no creo que el tema del apellido en sí genere mi respeto, bueno creo que lo llevo con muchísimo orgullo y claro que genera respeto, pero más allá de eso, vaya, nadie va a hacer algo por apellido que no les convenga, o sea yo creo que la gente, este tema de decir si la gente es buena o mala, machista o no, la gente actúa por conveniencia, aunque seas machista, aunque seas una institución, aunque seas, puede ser alguien de la calle o puede ser alguien dirigiendo el mundo, o sea, pero finalmente la gente actúa como estima que es más conveniente actuar, y yo creo que lo que nosotros hemos demostrado, no solo yo como persona, sino como el equipo, porque finalmente dirigir es rodearte de un equipo, es que les conviene trabajar con nosotros, creo que eso es lo más fácil que se puede hacer, mostrar la conveniencia en rentabilidad, en innovación, en estabilidad, en los equipos, y en el working environment que hay, o sea yo creo que finalmente si la gente ve su dinero en su bolsa, está feliz, si la gente ve que las cosas crecen, está feliz, si la gente ve que las cosas funcionan, está feliz, y sobre todo, ¿no? O sea cuando la gente, cuando tú conoces a alguien, y ellos te conocen a ti, yo creo que tienes que estar viendo qué aportas y no qué sacas, ¿no? O sea y eso es con la gente y con los negocios, ¿no? Cuando nosotros vemos un negocio, lo primero que sabemos es cuánto vamos a perder, yo no sé si puedas cambiar las mentes de las personas para que sean menos machistas, pero de que pueden querer trabajar con mujeres, con los que les va bien, claro, o sea, y pues desde luego quieren trabajar con ellas, este, porque les conviene, ¿no?